Es la colocación de la primera piedra para la construcción del Bypass de San Miguel, llamado Periférico Gerardo Barrios. Con esta obra se pretende reducir el tráfico en la zona y los gastos para transportar producto agrícola. El acto estuvo encabezado por el presidente de la República Nayib Bukele, quien destacó que este proyecto es un compromiso que adquirió durante su campaña y se vuelve una realidad antes de sus primeros 100 días de gestión. La red vial es tan mala y tan pequeña y tan escasa que cualquier persona que ponga su planta aquí sabe que sus productos van a tardar horas y horas en llegar y horas y horas en salir. Pero si hay una infraestructura vial bien, funcionando, rápida y hay una inversión correcta, el diseño correcto que además se hizo para este Periférico Gerardo Barrios, entonces ya dan ganas de invertir. Además se ve, está la señal de que el gobierno está poniendo ojos y atención en Oriente y por lo tanto, pues como empresario, alguien va a decir, bueno, pues si el gobierno está poniendo sus ojos en Oriente y está invirtiendo en Oriente, pues haríamos mal como empresarios en no invertir también en Oriente. La primera fase será desde el desvío de Moncagua, en donde se ampliará la carretera a cuatro carriles. Se harán tres pasarelas y alrededor de 11 obras de paso. Las autoridades dijeron que el monto a invertir en total en la obra asciende a los 260 millones de dólares.